Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Macentony, Dominicano ya repito, y él se le dio el lector. Desarrolla el negocio con tu hermano. ¿Cuántos de nosotros desarrollamos el negocio con nuestra familia? Ayúdame, andando la mano. Wow. ¿Es un reto sí o no? Sí. ¿Mi hermano está acá? Sí. No voy a decir más. Es un reto, definitivamente es un reto en nuestros procesos. Y su hermano es una persona a la que yo quiero muchísimo, es un líder de siete estrellas, hace poco él ha logrado el rango de seis estrellas, tiene nueve meses en este maravilloso negocio, viene desde ICA a enseñarte cómo lo hizo. Yo estaba hablando con él y le pregunto, si tú resumirías tu proceso en una palabra, ¿qué es lo que te mantiene aquí y no te permite darte por rendido? Y me dijo, visión. Yo tengo una visión y un compromiso con mi equipo. Y eso no me va a permitir rendirme nunca. Es oficial de policía, tiene tan solo 27 años, tiene novia por si acaso, tiene novia por si acaso, y me decía, en Shree, en estos nueve meses, en los últimos meses, he generado como 17 mil dólares. ¿Cuántos de nosotros queremos aprender a generar esa suma? ¡No! Genial. Ayúdenle a recibir, con un fuerte aplauso, al próximo siete estrellas de la compañía, ¡Dios Carabellanos! ¿Cómo están su profesor? ¡Bien! ¡Bien o muy bien! ¡Muy bien! Que bueno, que bueno, la verdad muchas, muchas gracias Paola, muy buenas palabras Humberto, una historia, wow, bastante, bastante buena Y sé que más de uno se ha visto bastante identificado en esta historia, creo yo Sobre todo cuando estaba con su vaso de whisky, con la fiesta y todo eso, ¿verdad? Vamos a empezar Bien, 100% profesional Yo puse este título, básicamente, no por jactarme de lo poco que he avanzado hasta ahora Sino por el contrario, de darnos cuenta de cómo podemos hacer un negocio a medio tiempo De cómo podemos triunfar en diferentes ámbitos y de cómo no nos podemos quedar solamente en una sola cosa Como lo dijo Paola, yo tengo el orgullo de ser, o de pertenecer a la Iglesia de Policía Nacional de Perú Como muchos de los que están por aquí Y a su vez, tengo solo accidentes de derecho y desde hace nueve meses, un networking Tres profesiones a la vez, que las puedo manejar de la mejor manera Solamente hay una cosa, y hay una clave, creo yo Y se llama disciplina Bastante disciplina El día de hoy quiero contarles una historia Pero sé que muchos se están riendo cuando ingresé, sé que muchos se le volvieron el codo a lo otro Y sí, soy hermano de Jorge Orellana Ya seguro mucho de lo que no sé Bueno, él se parece un poco a mí He puesto este título para empezar Porque considero yo que siempre lo bueno te lleva a lo mejor Considero yo que si te propones hacer cosas, las puedes lograr Básicamente las puedes lograr Les voy a contar un poco de mi historia Aquí estoy de cadete de tercer año En la escuela de oficiales en La Campiña Aquí está cuando me recibí como oficial de policía Un logro que pude hacer Un curso contrasubresivo en Masamari Estoy también enseñándole a mis hermanos policías A mis hermanos menores Estoy saltando de un paracaídas A punto de saltar de un paracaídas ¿Cuántos han saltado de un paracaídas aquí, por favor, si me levanta la mano? Yo, wow, hola, qué bueno Es una sensación hermosa, la verdad No se puede definir esa sensación Y una de las cosas que aprendí ahí Es cómo poder vencer el miedo Ya si te tiras de un paracaídas a la nada Créeme que puedes hacer cualquier, cualquier cosa Tuve la oportunidad Y gracias a mi institución De poder representar a la policía Fui de cabo para Chile seis meses Estuve estudiando con los hermanos carabineros en Chile Una, en realidad, en realidad una experiencia hermosa Ahí estoy combatiendo la delincuencia Ahí cuando me iba a ir a mi despacho No, 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 todavía Todavía, todavía, esa es todavía la parte final Pero ahí es una de las dos fotos Cuando empecé a viajar Cuando empecé a conocer el mundo Cuando empecé a poder salir de aquí A poder expandir mi mente Alguien me dijo bien claro De que una vez que tu mente se expande Jamás, jamás vuelve a ser la misma Y créanme que me di cuenta de eso Después de eso Estoy convencido De que estamos para grandes cosas A mis hermanos policías que se encuentran por aquí Estamos convencidos de que nosotros los policías También podemos hacer muchas cosas buenas Nosotros tenemos que estar preparados definitivamente Para cosas grandes Para objetivos muy, muy grandes ¿Bien? No le pides a Dios que guíe tus pasos Si no estás dispuesto a mover tus pies Estamos convencidos de que nada, nada Nace, o nada, nada cae del cielo De que todas las cosas que tenemos que hacer Vamos a tener que ponerle mucho, mucho esfuerzo Mucho empeño Y así es como lo estamos haciendo ¿Recuerdan este meme? Quiero hablarte de un negocio Donde tú serás tu propio jefe Y tendrás tu tiempo Mi hermano venía más de cinco veces Tratando de presentarme el negocio Y seguro más de uno le ha mandado este meme, ¿verdad? ¿Sí? Levanten las manos aquí y se lo mandaron A mí también me lo mandaron Pero le quería contar esto Porque mi hermano definitivamente Fui la primera persona que me presentó el negocio ¿Sí? Hace dos años atrás Y a su vez Él siguió persistiendo Cuatro veces que me presentó el negocio No tenía No era el momento indicado, creo yo Ya después de asumir unos retos más Nos fui a trabajar para ICA Recuerdo muy bien claro Un 8 de junio cuando vine al cumpleaños de mi mamá Me dijo Antes de cenar nada más Me estaba cambiando para irnos a cenar con mis padres Y me dijo Ahora sí le tengo que hablar de un negocio Ahora sí Le tengo que contar esto Porque está bueno, buenísimo, la verdad Le dije Ya, a ver, a ver Ahora sí, a ver Te voy a dar cinco minutos Solo cinco minutos Jorge, bastante apresurado Comenzó a mostrarme lo que había hecho Desde luego ya tenía más coherencia Había bajado 15 kilos Full Axel Full Rise Había bajado bastante de peso Era bastante coherente Había venido de su tercera O perdón Estaba a punto de irse a su tercera academia de grasbo Y sin duda Eso fue muy bueno Le compré básicamente la visión Le compré la visión De la expansión que podía tener esto Él me dijo algo Que aquí está Pablo al frente Y me lo puede negar De que este es un negocio ilimitado Totalmente ilimitado Me pude dar cuenta De que eso era verdad Aquí he conocido gente Que nunca pensé conocer Aquí he conocido O he hecho cosas Que jamás Pensé hacer La verdad es que no era De sonreír mucho Gracias al negocio Y gracias a la mala Que sé que lo estoy haciendo Muy bien Y sé que esto es ilimitado Y está recién Recién naciendo Vamos a contarles Las personas que llegaron A nuestras vidas Personalmente A mi vida Pedro Castre Un líder de líderes Sé que no ha podido Estar por aquí El grupo aquí De Proyecto Z Ahí está Felipe José Guamán Luchito O'Pasco Gente muy muy buena Se cita Arzoto Cómo no olvidarme de él Llegar a esto Ahí está Mija Un tremendo Un tremendo futuro 10 estrellas Estábamos mimetizados Nos metimos al partido Perú-Colombia Al ras de la cancha Al ras de la cancha Para darle bastante suerte Mija de verdad Te agradezco demasiado Porque has sido Parte de este proceso Ha sido muy muy bueno Te has estado con Ica Tres veces Mucha mucha gente Ha tomado esa historia Contigo De verdad Si es que en alguna oportunidad No te lo pude decir Te agradezco demasiado José ¿José ¿José ¿Dónde está? José Y ahí estamos ¿Pero puede hacer Para qué José ¿Perú? Perú-Nueva Zelanda En este caso Nosotros nos mimetizamos Para estar al ras De la cancha Bueno Definitivamente La clasificación Se debe a algo Y no ¿Lo digo? ¿Qué sucede? ¿Sí? Le dimos unas cajitas De acce Aparpar Y eso fue bastante Bastante bueno La verdad Nos deben la clasificación Y si es así Este es un negocio Para engrandecer personas Este es un negocio Para conectarse Como bien lo dijo Paola Este es un negocio Que empodera mucho a la gente Llegaron grandes personas A mi vida Ahí está Neko Ahí está Yaja El hombre de la acción Ahí está Ned Lenin Fabricio Jordi Unos campeones Tremendos Tremendos La verdad que Me han sumado mucho En la vida Me han ayudado bastante Y ahora están direccionando Un equipo bastante joven Bastante bueno Aquí estamos por ICA Ya llevando Y cogiendo la cultura De aquí en Lima Para llevar la ICA Para hacer lo mismo El sistema educativo El sistema que tiene la empresa Es lo que nosotros podemos hacer De esa manera Aquí está Para los que le dicen Que esto es una pirámide Les pueden mostrar esta foto Se la sentió Todo lo que va a estar Verdaderamente parece una pirámide ¿Verdad? Son miles de productos Extraordinarios Fueron llegando Fue creciendo la organización Fueron creciendo Muchos muchachos La verdad Bastante jóvenes Muchos más jóvenes que yo Y eso es un gusto Eso es lo bueno Y teníamos que dejar bien claro Que la marca se tenía que expandir Que ICA se tenía que ser conocido De repente Así me estoy bien mejor Ahí están Rolly, Wilmer Gente muy conectada En el negocio Ahí está con el apoyo De mi hija Johan, un campeón La gente de ICA Que ha venido por allá Un fuerte aplauso Por favor para ellos Y sin duda se formó una cultura Hay mucha, mucha gente Que en este momento Quisiera agradecer Pero son bastantes El equipo sin pasión Completa Y veo Eugenio Paloma Toda la gente Muy, muy conectada Con esto Quiero terminar Porque yo sé que Ya está mucho de tiempo Pero Con esta parte final Sí para mí Es necesario dejarles Unas cosas bien en claro Definitivamente Lo dijo bien En este caso Paola Me dice 6 estrellas En 3 meses 4 meses más o menos Sí, tuvimos que trabajar Muy, muy duro Es Bastante fuerte Cuando no tienes oficinas Es bastante fuerte Cuando no tienes un equipo Es bastante fuerte Cuando Los productos No pueden llegar De verdad que fue Un trabajo Muy, muy, muy fuerte Pero gracias a Dios Llegaron personas Bastante buenas A mi negocio Lo veo aquí a Anthony Lo veo aquí Al gran Johan En Yucarolina Cuánta gente de Ica Que le metió mucho punche La verdad Y eso es muy, muy bueno Cuando la motivación Se agota La disciplina Toma su lugar ¿Verdad? Yo considero Que esto Que me ha pasado De todas maneras Me tenía que pasar He tenido la suerte De cada cosa Que me he propuesto De cada meta Que he hecho Lo he podido alcanzar Yo les pregunto ¿Cuántos han venido Por primera vez El día de hoy La capacitación? Por favor Que me ayude levantando la mano Wow Bastantes Si hay algo Que me gustó De la capacitación Porque les soy sincero Me firmé Después de esa semana Me firmé En un super training Me firmé un super training La verdad Que los super training Son cerradores Así que se los recomiendo Al que viene Es muy, muy, muy cerrador Yo me cerré Un super training Y la verdad Que ese día Me gustó la energía Que había ahí Me gustó Esa conexión Que podía tener la gente Yo no los conocía No sabía ni quién era Recuerdo Que me encontré A Elmer En el ascensor Y Elmer me abrazó Como si nos conocíamos Hace más de cinco años La verdad Es que Elmer nunca la conocí Pero ese día Fue muy, muy bueno La verdad Yo sé que Más de uno Que ha venido por primera vez Le han gustado mucho Las energías Y créanme Que si allá abajo Se sienten Estas energías Wow Aquí arriba es Pero el triple De eso Se los recomiendo Para todos De verdad De hecho Como lo dijo Bien claro Humberto Tenemos que tener Razones poderosas Ellos son mis padres En la grabación Mi padre Una sonrisa espléndida Antes de llamar a Malaki Yo sé que ahora Que se va a firmar El día de hoy Va a estar Esa sonrisa Pero tremenda Cómo no Mi madre Producto del producto Así Producto del producto Madre por favor Si te pones de pie Un aplauso Yo les dije que tenía que salvar Yo les dije que tenía que salvar Como una reina ¿Sí? ¿Lo he hecho? Pero totalmente Producto del producto Si ustedes ven su cabello Si ustedes ven su cabello Y de verdad Si ustedes ven su cabello Su cabello Mi madre no crecía Por diferentes situaciones Preocupación Estrés Y mi mamá lo sabe Porque ella trabaja en un hospital Vean el cabello De ahora Si se pueden acercar Lo tocan No hay ningún problema Pero sí Es Es bastante el cambio Si uno ve ese cambio De sus familiares Si uno ve ese cambio De sus padres Mi papá ya sonríe Eso es muy fuerte La verdad Estoy convencido De que nada Nada de lo que he logrado Lo podía lograr sin ellos Sin el apoyo de ellos Han formado valores En nosotros Y eso ha sido Muy muy bueno Para nosotros Para querer alcanzar Lo que nos proponemos Para poder seguir adelante Para poder Darle muy fuerte a eso Ella es mi abuela Mi razón de ser No ha podido venir Pero es una de las Personas más grandes En mi vida Ella es mi novia Cati Que está por allá Que se va a Arrochar un poquito Pero Que sin duda Se ha comido muchas cosas Muy muy fuertes Ha estado en las buenas Ha estado en las malas Me acuerdo De los hot meetings Ahí en Ica Cuando le ensuciaban Los muebles Y ella renegulaba Cuando dejaban Todo desordenado Todas las botellas Eso ha sido muy bueno Y de hecho Me ha inspirado mucho A continuar Me ha ayudado bastante La verdad Y aquí está Jorge Avellana Como no Bastante bueno Bastante bueno Un líder tremendo Sé que ha inspirado A muchas personas Sé que lo sigue Inspirando Y sé que Siempre el camino Me lo ha mostrado Él me decía algo Y de repente Si puede que sea verdad Él me dijo No te preocupes Yo me voy a equivocar Para cuando tú vengas Ya no te equivoques Pero se me tomó Muy en serio Creo Y entonces ¿Quién puede seguir Su camino? Me mostró el camino En este caso Él es policía Como yo Es oficial de la policía Como yo Yo decidí postular Una de las situaciones Por la que decidí postular Fue porque vi Lo que él podía hacer A sí mismo Aquí en la compañía Me ha enseñado muchas cosas Y sé que más de uno Se ha llevado Muy buenas enseñanzas De él Tiene mucha energía Nunca sonríe Tiene un control emocional Tremendo Los problemas No le afectan Para nada Ese campeón Es muy muy bueno Y eso De verdad me gusta Me gusta muchísimo Como no agradecerle No pudo estar aquí Estaba tratando De restablecer La estabilidad ciudadana En las calles ¿No? Pero sé que En algún momento Voy a ver esto Y le debo mucho Le debo mucho Le agradezco demasiado ¿Verdad? Cuando alguien A para que haces Se nota Cuando no lo ama Se nota aún más Si hay algo Que nos caracteriza En este caso Lo puedo decir A los Orellana A los Orellana Ríos Es que hacemos las cosas Con bastante pasión Con bastante pasión Estoy seguro Que más de ustedes Ya han ido muy bien Cuando han utilizado No mucho la cabeza Pero sí Bastante la pasión Y han hecho las cosas De corazón Esta es una oportunidad Para cambiar vidas Esta es una oportunidad Para Como decía Paula Conectar a las personas Para mí A mí me hubiese sido Bastante fácil De repente Como dijo Paula De darme unos cuantos dólares Y tener que irme Del negocio Poder apostar Por otra cosa Poder invertir En otra cosa Créanme Créanme Que sé que tengo Mucha gente atrás Gente de la organización Que está Bastante preocupada Con nosotros Ahora estoy trabajando En Lima La gente de Ica Tiene que estarse conectando Mucho Tenemos que estar Viajando constantemente Y eso Eso te lo da Justamente este negocio Te permite eso La verdad Sé que muchos Han visto este video Sé que muchos Se han firmado Con este video Jorge Era cuatro estrellas No estuvo ahí La verdad Que Conectó bastante En el sentido Cuando dijo Que No solamente Podemos ser policías Sino que Rato en rato Nos podemos sacar La camiseta Y también ser Networkers profesionales Sé que muchos Se conectaron con eso El día de hoy Que yo tengo la oportunidad De estar aquí Les voy a decir Lo contrario Les voy a decir Que el día de hoy Estoy como un networker Pero que a su vez Tengo el corazón Policial Y que los policías También podemos ser Tan buenos En todos los campos Eso Eso es sumamente Bueno La verdad No me gusta Cuando generalizan Las cosas Pero sí Sí estoy contento De que a mucha gente Puede De que a mucha gente Podemos llegar Con este negocio Con esta forma De negocio Y que podemos conectar Muchas personas Les agradezco A todos Por permitirme estar aquí Les agradezco A los líderes Por que ellos Han enseñado mucho No saben En cuanto Ellos de repente Sin conocerlos Han conectado Muchas vidas Y eso es muy fuerte Seguro que Elber no sabía De esta historia Pero ahora Ya la sabe Y ha conectado mucho Sé que no va a ser La primera vez Que voy a estar aquí parado Sé que lo voy a hacer Muchas veces más Y tenemos un gran cambio Por recorrer Un gran camino Se lo agradezco a todos Se lo agradezco a mi familia Se lo digo a todos ellos Y ahí estamos Muchas gracias Siento bien Y mira como Yo te lo dije Yo te lo dije Y que eso es Tú sabes que Lo mejor que suena La voz ¡Gracias!